los que están en sintonía con el despertador por color visión o por YouTube, hay mucha gente activa ya escribiendo a través de nuestro chat en vivo en YouTube, saludos y abrazos para Joe Bax, Carmen Osbone, Rafael Peralta, Narda Mejía, fiel, muy fiel, Gerald del Rosario, también está Matilde Montero, está con nosotros hoy, soy tú y tú eres yo, ese es el usuario que tiene registrado, pero también nos dice Matilde Montero que desde Ámsterdam con temperaturas de 26 grados y un 80% de lluvias, bastante calor está haciendo en los últimos días, aquí también está haciendo muchísimo calor, vamos a tener lluvias escasas en el día de hoy, lo que dice la Oficina Nacional de Meteorología, pero estamos observando una vaguada que tiene muchas posibilidades de convertirse ya en un fenómeno superior, o sea que debemos de estar atentos. Diógenes y amigos televidentes, hoy se cumplen 100 años desde que la Virgen de la Altagracia fue canonizada, así es, a las 9 y media de la mañana nosotros vamos a conectar en vivo el resto del despertador para transmitir la misa que hoy concluyen esos actos que iniciaron desde el fin de semana cuando todos los feligreses desde la Basílica de Higüey salieron hacia la capital y justo en este momento se están viendo ustedes en sus pantallas imágenes en vivo, ya con la presencia del presidente de la República, Luisa Binader, la primera dama, la alcaldesa Carolina Mejía y otras autoridades nacionales, civiles y militares, está llevándose a cabo el acto patriótico en la puerta del conde. Es una festividad para los católicos que desde el fin de semana están celebrando en grande y que hoy concluye esa celebración en el estadio olímpico desde las 9.30 de la mañana hasta pasado el mediodía será esta celebración que incluyen conciertos y por supuesto está el invitado o el enviado del Papa participando de esta festividad católica. Es una festividad rosa que en conmemoración de los 100 años de la entronización de la Virgen de la Alta Gracia en la República Dominicana. Así que es una actividad con mucho sentido para todo el mundo católico en la República Dominicana que terminará, como tú señalabas, con una gran actividad en el estadio olímpico. Ahí veremos de todo, de todo, de todo hasta incluso actividades populares para conmemorar esta actividad. Sí, vimos en el fin de semana como había decenas de caballos y toros en la Basílica de Higüey y luego también la salida de la imagen de la Virgen que fue recibida aquí en la capital por cientos de feligreses. Y ahora está siendo, así es, enaltecida en el conde y son varias las autoridades que van a participar, incluyendo el presidente de la República, que ya lo vieron en sus pantallas, de la celebración de los 100 años de la canonización o coronación de la Virgen. Más adelante vamos a tener también a nuestra compañera Jaycee Capellán dándonos detalles sobre todo lo que está ocurriendo ahí. Y a las 9 y 30 vamos a tener una conexión en vivo desde el estadio olímpico para transmitir la misa y todo, todas las actividades pendientes para desarrollarse en el día. Y a las 9 y 30 vamos a tener una conexión en vivo.